Me asignaron el tema de ver el rol del crecimiento guiado en la longitud, en la discrepancia de longitud de extremidades inferiores. La pregunta es si esto tiene cabida para, si el crecimiento guiado tiene cabida para esto, ya la dio el doctor Steven, sí. Y creo que el crecimiento guiado es una herramienta más, la caja de herramientas que todos tenemos ahí en nuestro pabellón o en nuestra casa. Siempre deben considerarla y cuando ustedes se enfrentan a estos tipos de pacientes, un paciente de una edad menor con una tremenda dismetría a estas alturas y que al hacer los cálculos da una discrepancia final masiva versus un paciente ya mayor cerca de la madurez esquelética con una dismetría que no es tan importante, probablemente el crecimiento guiado cumple un rol en ambos pacientes. El tema es ¿qué y cuándo? y esas son las dos preguntas que voy a tratar de responder en los próximos 6 minutos y medio. ¿Qué y cuándo? ¿Existe una técnica ideal que ustedes pueden decir, esta es mi implante o mi técnica favorita? No, no existe. ¿Cuáles serían las características que nos gustaría exigirles a ese implante o a esa técnica? Primero que sea preciso, ¿qué quiere decir eso? Que junto con los cálculos que yo haga tenga un resultado al final de la madurez esquelética similar o con una diferencia de un más menos aceptable. Primera condición. Segunda condición, que sea reversible, que cuide nuestra física, que es nuestro tesoro. Es importante que cuide la física. ¿Por qué? Porque en pacientes menores que serán sometidos a distintos procedimientos durante su vida, necesitamos que retomen el crecimiento entre procedimientos. Necesitamos asumir que si cometimos un error en los cálculos, podamos recuperarlos de alguna forma con técnicas mínimamente invasivas. Y tercero, tenemos que tener cuidado, como comentaba el doctor McKenzie en estas fisis patológicas, que no sabemos 100% cómo van a responder ante nuestros gestos quirúrgicos. Entonces siempre es bueno cuidar nuestra física. Tercera característica, una pregunta también ya respondida en este seminario, ojalá no tuvieran efectos rebotes, y no solo en el plano que estamos tratando de cuidar, sino que también en los otros planos. Vamos a ver en las series más adelante que las técnicas tienen grados, y a veces no menores, de complicación, con desejes en otros planos, como el sagital o el coronal. El cuarto punto es que sea técnicamente posible, ¿cierto? Que sea de bajo riesgo quirúrgico, mínimamente invasivo, y que tenga tasas aceptables de complicación. Y por último, y autosificativo, que el costo sea adecuado, razonable. Estas cinco técnicas de fisioesis, que son las que más conocemos, me voy a dedicar básicamente a las grapas de Blount, a los tornillos transepifisarios de MTSO, y a la placa de banda de tensión del Dr. Stevens. ¿Alguien usa en su práctica actual grapas en estos momentos? ¿Nadie? No, no parece, claro. Qué bueno. ¿Por qué? Porque si bien son un método efectivo, hay reportes de hasta un 50% de complicaciones. ¿Qué complicaciones? Básicamente, rotura del implante, migración, mal posicionamiento, y dificultad en el retiro, en la inserción, y o el retiro de esto. Todas estas dificultades pueden llevar a un daño definitivo de las fisioes, entonces hay que tener cuidado con eso. Me voy a centrar en los tornillos y en las placas. Brevemente, nos los quiero marear con números, dos trabajos, de los primeros que se hicieron, respecto a la efectividad de las placas. Este es del grupo de Aliga, 34 fisioes, 30 pacientes, la edad promedio de 10.7 años, con un efecto significativo antes y a la madurez esquelética. Dos pacientes de los 30 con un género recurvado. Segundo trabajo, del grupo del Dr. Stevens, 34 pacientes, edad promedio de 2.6 años, significativo pre y post. Un paciente tuvo cambio en la zona mayor a la zona 1 del eje mecánico, y un paciente requirió cirugía para corregir una deformidad angular. O sea, dos pacientes de 34. Quiero pasar a los tornillos. Este estudio de 45 pacientes, también a una edad similar, 12.7 años, con una corrección que si bien no alcanzó el 100% de lo teórico a ese momento, era significativo. Pero empezamos con complicaciones más altas. Ocho, perdón, 9 pacientes, un 20% de la serie en total, con un valgo tibial de 8 o más. Y 30% de los pacientes con dolor en relación a los tornillos, los cuales fueron removidos. Durante esa remoción, 5 tornillos se quederán. Y otro trabajo que también demuestra la efectividad de los tornillos, de MTSO, pero de 30 pacientes, 7 remoción del dolor y un paciente con un recurvatum que tuvo que ser tratado quirúrgicamente. Existe solo un trabajo en la literatura actual que compara los tres métodos reversibles, grapa, tornillos y placas. El problema es que son pocos pacientes y hay una diferencia importante entre 22 con tornillos y solo 8 con grapas y 9 con placas. Lo único significativo de este estudio fue que la tasa de corrección para las grapas versus los tornillos fue importante. 1.22 centímetros por año versus 0.59. Quiero ahora que se centren acá, donde vemos que las complicaciones, si bien hay distintas complicaciones, los tornillos son el doble tanto de las grapas como de las placas. Quiero traer a colación en este momento dos estudios que han encontrado en la literatura donde en el título derechamente dicen que las placas en banda de tensión no sirven para controlar la dismetría en este tipo de pacientes. El primero es un estudio que era prospectivo con 10 pacientes enrolados y al final se operaron solo 2. ¿Por qué? Porque decidieron terminar el estudio dado la poca corrección que habían obtenido al año y medio desde el procedimiento. Ellos solo hicieron la tibia proximal sin tocar el fémur. Y esta era la curva esperada y esta era la curva que tuvieron. La segunda serie, una serie bastante más grande, esto eran los porcentajes teóricos que obtuvieron a los 6 meses y a los 18 meses. Y ellos encuentran que eso no es suficiente y que no era significativo, por ende las desaconsejan absolutamente. Hay una carta al editor que escribió el Dr. Stevens en el JPO que se les recomiendo donde él responde a este artículo, bien entretenido como hace un pimpón ahí. Y él hace la analogía porque hay un error conceptual de los autores de ese trabajo de los tornillos versus las placas. Cuando ustedes aplican un tornillo a una Fisis es un frenamiento inmediato, es ir en un auto a 120 kilómetros por la carretera y meter reversa y frenar al máximo. Y frenan de inmediato, brusco, golpe. Versus la placa, que es un frenamiento progresivo, lento, donde ustedes van a tener un tiempo de latencia. Entonces, como concepto funcionan distintos y por ende las aplicaciones van a ser distintas. Sirve, no es que no sea útil, hay que usarlo de la manera y la forma adecuada. Por ende, el crecimiento guiado es una buena alternativa para el manejo dentro del plan de vuelo en las discrepancias de extremidades inferiores. Tiene buenos resultados con tasas aceptables de complicaciones y es necesario elegir adecuadamente el método para el paciente. Las grapas son efectivas pero tienen un número importante de complicaciones. Y las placas de fisiodesis, lo bueno es que se pueden usar en niños pequeños. Ya vieron casos de dos años e incluso el Dr. Stevens tiene casos menores de dos años. Se puede usar en procedimientos repetitivos, como vieron, removiendo el tornillo metafisiario. Hay que tener en cuenta que demora a actuar. Cuando estamos cerca de la madurez esquelética, a lo mejor este no es el método de nuestra preferencia. Y tiene bajas tasas de complicaciones y es un método relativamente fácil de insertar y de retirar. Los tornillos, si bien tienen mayor número de complicaciones, también requieren un cálculo muy preciso. Porque como habitualmente los usamos al final del crecimiento, no tenemos mucho tiempo para corregir eventuales errores y actuaría más rápido en el frenamiento. Eso. El caso clínico lo vamos a ver ahora. Gracias. Gracias.